A lo largo de su trayectoria en la Procuración de Justicia y Defensa de los Derechos Humanos, la ahora diputada local María Angélica Zárate considera que la cultura de la denuncia en Tlaxcala ha establecido líneas de prevención para sancionar y castigar la comisión de un delito. En su experiencia como defensora de oficio, juez local y agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado, señala que las y los ciudadanos han transitado de ser espectadores a ponderar sus derechos. Hoy los mecanismos son diversos. Las instituciones, por supuesto, también han mejorado en mucho la atención a los ciudadanos porque han aperturado formas para que los ciudadanos se acerquen a denunciar. Por eso hoy la sociedad nos enteramos mayoritariamente de los hechos que están ocurriendo. Con la introducción de las nuevas tecnologías como las redes sociales, los hechos delictivos son denunciados de forma inmediata, lo que antes no ocurría. Por supuesto, yo talpuedo decir como agente del Ministerio Público que estos hechos son circunstancias que van aparejados a la sociedad. Una sociedad convive, una sociedad se relaciona, se interrelaciona, pero entre la sociedad también se encuentran conflictos y entonces esos conflictos muchas veces no se dirimen de la mejor manera. La participación ciudadana es una de las principales herramientas para fortalecer las estrategias en el combate a la delincuencia. Antes la violencia al interior de la familia quedaba en casa. Era un caso aislado, de cuatro paredes, y ya sea el violentador o la violentadora, pues ahí tenía su espacio de poder y de ahí no salía. Y lo que ocurría ahí se quedaba. Hoy no. Hoy hay instancias que ofrecen esta posibilidad de certeza y de seguridad para que alguien se anime, se atreva y denuncie y entre en las instituciones. La también presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos en el Congreso Local, destacó que las políticas públicas en la materia son las adecuadas tanto en prevención como en sanción, aún más con el establecimiento de un nuevo modelo dentro del nuevo sistema de justicia penal. Con información de Adán Morales, Sistema de Noticias.